Amigos, bienvenidos a Tortolandia, su canal favorito de tortugas. Sí, señor, claro que sí. El día de hoy les tengo otro reaccionando a Habitats. Yo sé que les encantan estos videos y si me tardo en hacerlos es porque una, no llegan rápido a la meta de mil likes y otra, cuando me mandan sus videos me los mandan mal. Acuérdense que tienen que ir en horizontal, o sea, acostados, así con tu celular, así graba, así con el teléfono, así, así no. Y al inicio del video menciona tu ciudad y tu país y tu nombre. Tengo muchísimos videos, pero muchos que son muy buenos. No los meto por falta de datos, no le ponen nombre, no dicen ciudad, no dicen nada. Y así, pues vaya, no los vamos a meter nunca a los videos. Pero bueno, también estoy muy feliz porque mis amigos de Petman me hicieron un envío de alimento para mis tortugas que tanto les encanta. Y también vean esto, familia, vean estos regalitos que también me hicieron llegar nuestros amigos de Petman con sus nuevas presentaciones de su alimento Tortuguetas. Recuerda que puedes encontrar tortuguetas en Mercado Libre o Amazon con envíos a muchas partes de América Latina y principalmente de México. Ya saben que existen varios tipos de tortuguetas, depende de la tortuga que tú tengas. Y Petman es alimento premium que les va a servir de muchísimo a tus tortugas, 100% recomendado por Tortulandia. Aquí en la descripción del video encontrarás los links de compra directa para que vayas a comprar las tortuguetas para tus tortugas. Gracias Petman, los amo amigos. Pero bueno, después de este hermoso anuncio vamos a comenzar rápidamente a reaccionar a sus hábitats. Hoy vienen muchos videos de Reaccionando, este video va a estar un poco larguito, así que prepárate, ve con tu familia, siéntate un ratito en el sofá, ve por palomitas para que disfrutes este maravilloso video. Recuerda que todos los puntos u opiniones que yo diga no son con la intención de hacerte enojar o hacerte sentir mal, sino con la intención de que mejores. Y si tú que estás viendo este video aún no lo envías, aquí en la descripción te digo cómo lo envíes y el número al que debes enviar tu hábitat. Recuerden que pedimos mil likes para el siguiente video, aquí tengo todavía más videos que no puse en este video, así que ya que lleguemos a mil likes voy a subir la siguiente parte de Reaccionando a Hábitats y también estos puntos que voy a decir en todo el video aplican para ti si tú tienes tu hábitat mal, ¿ok? Venga, comenzamos. Y nuestro primer hábitat es de nuestro amigo Alonso de Irapuato. Vamos a ver lo que nos dice nuestro buen Alonso de Irapuato. Hola, buenos días. Bueno, que nada, feliz año y yo soy Alonso de Irapuato de Guanajuato y este es mi video de mi acuaterrario. Aquí tenemos una zona seca de 20 centímetros, esta la compramos por Mercado Libre, una rampa de fácil acceso, un sufoco BB que me van a regañar porque es uno de los de Amazon, pero no tengo dinero para un exoterra, aquí tenemos un filtro que es de 5 watts de 400 litros por hora, tenemos esta red para sacarla en cambios de agua, también tenemos un termostato sumergible a 26 grados de 100 watts. Allá, por allá se ven tortugas de orejas amarillas, tiene dos tortugas de calcio para que rellenen el agua y le voy a comer sus reptiles tics y le pongo anticloro. Bye, chao, suscríbanse a Tortolandia. Muy bien, suscríbanse a Tortolandia como dice nuestro amigo Alonso. Bueno Alonso, pues aquí en tu hábitat vamos a calificarlo, bueno, sí, ya vi que no es el foco adecuado, entonces como tú mismo lo dijiste, si te vamos a regañar por eso, quizá no tengas dinero, pero pues puedes ahorrar, puedes trabajar, puedes hacer algo para conseguir ese dinero porque tu tortuga lo necesita. Es como si tu mamá no tuviera ropa para comprarte ropa y dijera, pues no tengo dinero para comprarle ropa, o sea, no, uno como papá responsable tiene que trabajar para comprar lo necesario para sus tortugas, ¿estás de acuerdo? Venga, la zona seca de momento está bien, todo está bien, el filtro yo pienso que uno de cubetita chiquito te vendría mucho mejor para que no hagas cambios de agua tan seguidos, ya sabemos que esos filtros provisionales son para tortuguitas, son unos mesesitos y ya. Y bueno amigo, pues por la falta de filtro nada más, yo veo de momento tu hábitat algo bien, tiene un buen espacio la tortuga, se ve muy chiquita para el espacio, está perfecto y por esta ocasión amigo Alonso te voy a dar un 8 de 10. El siguiente hábitat es nuestro buen amigo Andrés de los Mochis, Sinaloa, fierro fierro pariente, vamos a escuchar lo que nos dice el Andrés. Buenas gente de Tortulandia, soy Andrés Galavís de México, los Mochis Sinaloa y pues esta es el hábitat de mis dos tortugas pavorreales de entre 7 y 5 meses, de hecho ahí está la más grande, y pues básicamente es una tina roja de 450 litros equipada con su filtro de cubeta inverso con una cabeza de poder de 2.000 litros por hora. Y pues aquí tengo unas cuantas plantas como jacinto de agua y lentejas de agua. Y aquí está la tortuga mayor tomando el sol y pues yo no tengo sustrato, pero tengo unas piedras grandes ahí abajo y pues a las tortugas les gusta y les dejo comer pues usualmente pellets, pero me gusta variarles con pollo y camarón. Y pues esto sería todo gente, muchas gracias. Muy bien Andrés, veo tu hábitat muy bien, muy completo, a mí en lo personal me gusta muchísimo porque se ve que tiene mucho espacio, está muy equipado, básicamente tienes un buen filtro, de hecho diría un buenísimo filtro. La zona seca está excelente, de hecho la tortugía ahí se ve muy linda tomando su sol. Las plantas están padrísimas y sobre todo ya sabemos que ese tipo de plantas aparte sirven de que, aparte de que dan sombra, sirven para alimento de las tortugas. Entonces amigo, yo tu hábitat lo veo perfecto, tiene mucha, mucha área de sombra, es lo que también me gusta, mucha agua, mucho espacio, se ve muy bonito, se ve muy natural. Yo a tu hábitat le voy a dar un 10 de 10 amigos, está muy chido. El siguiente es de Flor de Chihuahua, vamos a ver lo que nos dice nuestra amiga Flor de Chihuahua. Bueno, pues me presento, yo soy Flor, soy de Chihuahua y les enseño el hábitat de mi tortuga. Él es tortilla y tiene aproximadamente 6 años, lo que le tengo pues es su calcio, su filtro, su zona seca y su piedrita para que no batalle para subirse. Sus dos focos, su foco de calor y su foco de noche, los dos son UVB. Bueno, lo que le doy de comer son estos ReptSticks que tienen pellets, camarones, gusanos y otras cosas. También le suelo dar este camarón, pescado, frutas y verduras, esto algunas veces por semana. También cada que le cambio su agua le echo estas gotitas que son vitamin A para los ojos para que no se les infecten y también le echo este Aquasave, cada cambio de agua para que se le eliminen los cloros que tengan la misma. Bueno, tengo en cuenta que es un hábitat un poco pequeño, pero más adelante que tenga un poco más de dinero le voy a comprar un hábitat más grande. Pero por el momento quisiera que me dieran su reseña y muchas gracias. Muy bien, Flor, pues hoy te toca regaño, Flor. Se nota que no sigues a Tortulandia, se nota que no ves los videos de Tortulandia. Hay muchas cosas mal en tu hábitat. Comencemos por los focos, ¿ok? Ya lo hemos mencionado en muchos videos, las tortugas no necesitan foco de noche. Ese foco morado es innecesario, agarralo y tíralo, por favor. El otro foco que tienes no es UVB, o sea, ninguno de los dos. Tú mencionas que los dos focos son UVB, ninguno de los dos focos es UVB. Uno es innecesario, el morado, agárralo, quítalo, tíralo a la basura, por favor. Y el otro, puedes tenerlo, pero tienes que tener un foco de UVB. O sea, cómprate un exoterra, un reptizun. Pero ninguno de los dos focos es UVB, Flor. Para tener 5 años tu tortuga se me hace que ha tenido una vida muy pobre, la verdad. Vive en un hábitat muy pequeño. Esta tortuga yo pienso que no es muy feliz, no tiene mucho espacio, no tiene la iluminación correcta. Y la vitamina A es innecesaria, ya lo he dicho en muchos videos. No necesitas poner la vitamina A para prevenir enfermedades en las tortugas. La vitamina A tiene que ser usada por veterinarios nada más. El aquaceite está bien, pero la dieta que mencionas también, pues más o menos. Ese botecito de comida yo no le voy tan mucho, no me gusta mucho. O sea, no lo usaría yo para mis tortugas. Y el filtro, o sea, esa tortuga se merece un hábitat mucho más grande, Flor. ¿Tienes muchas cosas mal, Flor? Te invito a que vayas al canal y te empapes de videos, veas todos los videos necesarios para que le des una buena vida a esa tortuga, porque se merece en 5 años algo mucho mejor. Yo a tu hábitat no le voy a poner calificación, no me gustó casi nada. La verdad, ustedes pongan la calificación a nuestra amiga Flor de Chihuahua. Yo omito mi calificación para este hábitat. Y bueno, el siguiente es de nuestro amigo Gael de Arkansas, Estados Unidos. Vamos a ver lo que nos dice Gael. Bueno, Tortuglandia, este es mi tortuguero. Mi nombre es Gael y soy de Estados Unidos, del estado de Arkansas. Esta es mi tortuga, se llama Rogelio y tiene aproximadamente 3 años de edad. Dispone de un tanque de 30 galones con un filtro Summet Deluxe, de filtrado hasta los 40 galones. También tiene un termostato que tiene la temperatura de los 28 grados Celsius. Tiene una zona seca, flotante y tiene su respectiva luz UV y luz calentadora. De alimentación yo le doy Reptomin de base y una vez a la semana le doy Gourmet ya que contiene camarones y lombrices. De calcio le doy este de tortuga más chiquito y este de turtulbón que es más grande como lo pueden ver. Si el agua se ve turbia es porque le acabo de dar de comer y es por el calcio. Para sus cuidados le doy este anticloro, este jabón para tallar su caparazón y este que es para eliminar desechos orgánicos. Muy bien Gael, te felicito mucho. Vean la diferencia del hábitat de Gael al de Flor. Son básicamente tortugas de tamaños muy similares. Pero vean, les voy a poner aquí en la pantalla las comparativas. Cómo está la tortuga de Flor y cómo está la tortuga de Gael. O sea, vean la felicidad en la que vive esta tortuga de Gael. Que ya está nada y nada. En cambio con hábitats muy pequeños las tortugas se sienten encerradas. Hasta tú mismo, o sea, si tú mismo estás en un cuarto muy chiquito por mucho tiempo te vas a sentir encerrado. Obviamente es muy triste la verdad. A Gael te felicito por tu hábitat. Está muy padre. Se ve muy grande. Tienes todo lo necesario. Me gusta todo lo que tienes de alimento y todos los botecitos que tienes para mantener bien el agua. El filtro se ve bien. Se ve tu hábitat limpio. Tiene sus focos, su termostato. Todo amigo Gael. Tu hábitat está muy chido. Le voy a dar de calificación un 10 de 10. Súper merecido. Muy bien Gael. El siguiente es de Gael de Pachuca. Vamos a ver nuestro amigo Gael que nos tiene preparados. Hola amigos de Tortulandia. Mi nombre es Gael. Soy de la Ciudad de México y este es el hábitat de mis tortugas. Esta es la comida que manejo. El fuku bebé de Megaray que da un bebé y calor. Salmón. Aquí están las tortugas. Una albina. Esta es la pavo real. Esta es la tortuga diamante. Otra albina. Una oreja roja. Y esa es la taricaya. Son 700 litros. Y aquí tengo todo. Material filtrante. El calentador. Aquí está a 30 grados. Y este sería mi hábitat. Ahí está todo. Sé que el pasto es malo pero... Es muy resistente. Pero aún así sé que se lo pueden llegar a comer. Ese es un punto malo. Bueno a mi favor. Bueno. Ese sería mi hábitat. Son esas tortugas. Lo que comen. Y los 700 litros. Muy bien Yael. Muchas gracias por tu video. Amigo. ¿Qué te digo? 700 litros. Hasta yo quisiera vivir ahí. Se ve muy chido. Y tus especies se ven muy padres. Tienes mucha variedad. Muy buena. Y muy bonitas. Yo soy fan de las diamantes. Me encantan. Y pues ¿qué te digo amigo? Se ve completo. Tiene su foco. Su buen filtro. Zump. Imagino que es un filtro Zump. Que está abajo de la pecera. No hay nada más que decir. Tu hábitat está increíble. Lo único que tú lo dijiste. El pasto sintético. Yo sí lo cambiaría la verdad. Porque tienes tortugas que pues vaya. Siento que te dolería en tu bolsillo. Si se lo tragan y se les obstruye el intestino. ¿Verdad? Pero bueno Yael. Nada más por ese punto. Te voy a dar un 9 de 10. Pero tu hábitat está muy muy bonito amigo. Felicidades. Está súper chido. El siguiente es de Germán de Chihuahua. Vamos a ver lo que nos dice Germán. Bueno Tortulandia. Les presento mi hábitat. Les presento a Tuga. Es una pesada de 105 litros de agua. Se está evaporando. Su filtro de cubeta. Lo que le damos de comer a Tuga. Su foco UVB. Su filtro de cubeta. Y pues de hecho lo va a hacer mantenimiento. Saludos Tortulandia. Saludos desde Chihuahua. Muy bien amigo Germán. Aquí estoy revisando tu hábitat. Siento que la tortuga ya necesita como más espacio. ¿Sabes? Lo veo como tu pecera. Aunque sea de 100 litros la veo como muy hacia arriba. Siento que estaría un poquito más feliz en un poquito más de espacio. No sé si ya debas de brincarte a una cubeta. A una tina roja. De momento tienes un buen filtro. Se ve con mucho movimiento. Su foco. Acuérdate nada más del pasto. También recomendamos que ya no pongan pasto sintético. Porque las tortugas se lo tragan y se les puede atorar en los intestinos. De ahí en más lo veo pues bien. Básicamente en más por el espacio. Y el pasto sintético te voy a dar de calificación un 7 de 10 amigo. El siguiente hábitat es de Iván de Mataró, España. Y vamos a ver cómo dice Iván. Hola Tortulandia. Yo soy Iván de Mataró, España. Y hoy les voy a presentar el hábitat de mi tortuga llora. Aquí está su termómetro, su filtro, su termostato de 25 watts y una bola de musgo que ayuda a limpiar el hábitat. Y su forma seca de fácil acceso. Y su foco UVB Reptizum 5.0. De comer le damos esta comida de Zomet, Reptomin, dos comidas de ceras. Y a veces le damos estas chuches. Y aquí está su quitacloro y un líquido que también ayuda a limpiar el acuario. Suscríbanse a Tortulandia. Muy bien, Iván. Gracias por tu video, amiguito. De momento, yo creo que lo único que le haría es ya subirle más el nivel de agua. Y hacer un pequeño filtro de cubeta como lo he recomendado ya anteriormente. De ahí en más, qué bueno que tenga su zona seca muy buena. La alimentación que le das también está buena. El foco que tienes también es el correcto. Está muy bien eso. Y, amiguito Iván, de momento únicamente por un poquito más de espacio de agua y el filtro. Te voy a dar de calificación un 8 de 10, amigo. Pero está chido. Vas por buen camino. Muy bien. El siguiente hábitat es de Yosafat de Zacatecas. Vamos a ver lo que nos dice el buen Yosafat. Hola, Tortulandia. Hola, Tortulandia. Esta es mi tortuga. Esta pesera es como de 10 litros. Esta es mi tortuga. Ay, perdón. Está el foco bebé. El filtro. Su calcio. Que este es... Que chique y no tiene tanto. Y este son los charlas que se come. Estos son sus alimentos de tortuguetas. Bueno, no son tortuguetas. Son como tortubates. Pero son casi como tortuguetas. Y tiene este filtro que me funciona bastante bien. Porque ya llevo como 3 meses. Y no le ha cambiado el agua. Bueno, sí le ha cambiado. Pero le he bajado un poco del nivel. Y soy de Zacatecas. Y me llamo Yosafat. Y tengo 9 años. Muy bien, Yosafat. Gracias por tu video. Pues, le estás echando ganitas. También igual que nuestro amigo Iván de España. Nada más. El foco que tienes no es el correcto. Ese foco no es UVB. Ese foco es de los de Amazon. Que cuestan 30 pesos. Necesito que ahorres. O trabajes. O le digas a tus papás. Que te compren el foco que debe de tener. Porque ese no es un foco UVB. Pues, se ve de momento un poquito bien. O sea, a mí no me gustan mucho los hábitats chicos. Ya sabes que... Si tú ves el canal, lo que siempre recomendamos es para tortugas bebés mínimo 40, 50 litros. 10 litros se me hace muy poquito, amigo Yosafat. Necesitas echarle más ganitas con un hábitat mucho más grande. Y pues, por el filtro que tienes, que siento que no es muy eficiente. Y pues, no tienes termostato. Tampoco veo un termostato. Y es una tortuga baby. Si lo necesita. Y pues, bueno, amigo Yosafat. Por el espacio tan pequeño que tienes. Y luego el foco incorrecto que tienes. Y el termostato que no tienes. De momento te voy a dar un 5 de 10, amigo. Necesitas echarle ganitas. Vas por buen camino. Pero necesitas más esfuerzo. El siguiente hábitat desde nuestro amigo Messi. Así es. Messi como el futbolista de Perú. Vamos a ver lo que nos dice Messi. Hola amigos de Tortolandia. Mi nombre es Messi. Y soy de Perú. Les quiero mostrar el hábitat de mis tortugas podondemis unifilis. O más conocidas como tortugas taricayas. Acá está su cabeza de poder. Y pronto lo voy a hacer a su filtro de cubeta. Necesitas su zona seca. Esta es la tortuguita. La otra está nadando. Y los alimento con estos tipos pellets que compro en el mercado. Y también les doy pollo y algunas verduras. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien Messi. Pues no sé. Siento que también me están dando mucho que desear tu hábitat. No sé con qué intención esté la bomba nada más aventando agua así muy fuerte. Me supongo que ya armaste el filtro de cubeta. Porque pues digo de qué sirve que esté así la bomba. No nada más moviendo el agua. Aparte esa corriente está muy fuerte para las tortugas. Amigos sabes que las tortugas son de corrientes más tranquilas. A mí se me hace mucha presión de agua la que está aventando tu hábitat. También para vivir al exterior se me hace muy poquita agua. Siento que deberían de tener un poquito más de agua. Y pues bueno amigo. De momento a tu hábitat le voy a dar un 7 de 10. Porque básicamente pues no tiene filtro. Y siento que es muy poquita agua para exteriores. Vamos con Noel de Ciudad de México. A ver qué nos dice de su hábitat. Hola Tortulandia. Hoy voy a mostrar, voy a hacer el video sobre mi acuerdos con las tortugas. Aquí tengo su zona seca que les da el sol. Y aquí tengo sus piedras que se las voy a quitar porque creo que hacen mucha suciedad. Aquí tengo dos tortugas. Aquí tengo el calentador. Y aquí tengo el filtro de cascada de tetra. Aquí tengo su comida. Y a veces les doy camarón o un poco de pollo. Y eso sería todo. Y soy de México, Ciudad de México. Muy bien Noel, gracias por tu video. Se ve muy bonito tu hábitat. Pero está ya demasiado pequeño para esas tortugotas. Tus tortugas básicamente ya cotizan en el Infonavit. Ya están muy grandes. Siento que es un hábitat muy pequeño para ellas. Yo que tú en ese espacio que tienes. Me compraría una tina de unos 400 o 500 litros. Y les haría un mega hábitat. Estarían muy felices. Y otra cosa amigo Noel. Al exterior no necesitas termostato. Ya lo hemos dicho en muchos videos. Por favor, véanlos, banda. A veces digo, ¿qué onda? No los ven los videos y nomás mandan estos. O sea, necesitan ver más videos para saber bien el cuidado de las tortugas. No necesitan termostato al exterior de las tortugas. Es porque es contraproducente. Las van a enfermar más fácil. Y en cuanto al sustrato. Exactamente lo que dices amigo. Ese sustrato únicamente sirve para acumular suciedad. Y que las tortugas se traguen esas piedras. Entonces hay que retirar ese sustrato. Hay que retirar el termostato. Y pues como te comento, ya ármate una cubetota abajo. Para que esté más espaciosa para ellas y estén más cómodas. El filtro de cascada también no se me hace como tan eficiente para tortugas de ese tamaño. Y pues Noel, de momento a tu hábitat le voy a dar de calificación un 6 de 10. El siguiente es de Oscar de Hidalgo. Vamos a ver qué nos dice Oscar. Hola amigos de Tortulandia. Mi nombre es Oscar Aguilar. Soy del estado de Hidalgo. Y les voy a presentar mi nuevo hábitat para 10 tortugas pequeñas. Bueno, el hábitat cuenta con un foco UVB y un foco de calor. Tiene una bomba la cual conecta un filtro de cubeta. Un termostato de 400 watts. Podemos ver que la tengo a 28 grados. Y bueno, en esta tina, bueno, cuenta con su zona seca. Y en esta tina tengo una Cricemis Picta Picta. Una midura subglobosa. Una Traquemis Scripta Elegance Caramel. Una Graptemis Coni. Una Traquemis Scripta Variedad Río Grande. Dos tortugas Pavo Real. Una Traquemis Venusta. Una Seudemis Concina. Y una Podognemis Unifilis. Nuevo tortuga Taricaya. Eso es lo que está escondido. Ah, también tengo una Yellow Belly. Y bueno, pues este es mi hábitat. Y espero que les guste. Muy bien, Oscar. Está muy chido tu hábitat. Y sobre todo tus tortugas están muy bonitas. Todas tus especies que tienes. Se ve espacioso. Se ve bonito. Me gustan los focos. Siento que están muy altos, ¿no? Yo pienso que deberían de estar un poco más abajo. Como lo recomendamos siempre. A 30 centímetros de la zona seca. Creo que están muy altos. No siento que vaya a llegar tanto la radiación UVB de los focos correcta hacia las piedras. Pero bueno, ese es el primer punto. Hay que bajar un poquito más los focos a 30 centímetros de la zona seca. Y siento que le falta un poquito más de movimiento al agua. No lo ves tú así como que le falta que caiga un chorrito de agua. Porque la manguera del filtro está hasta abajo del agua. Entonces eso evita que haya mucho movimiento de agua. Siento que si le darías más movimiento hasta te ahorrarías más el mantenimiento al filtro, ¿sabes? De momento lo veo muy espacioso. Está muy amplio para esas tortugas. Y también, ¿sabes qué? Yo cambiaría todas esas piedras que tienes de zona seca por un tronco. Siento que se vería, le daría un toque mucho mejor, mucho más natural y más chido. Y les daría más espacio a ellas para nadar, ¿no crees? Un tronquito se vería muy chido. Pues nada, amigo. Nada más que decir. No son malos los puntos que te di. Se me hacen como para mejorar. También veo un termostato muy poderoso ahí de acero. Y ya saben que aquí recomendamos los termostatos de acero. Son los eficientes para tortugas. Termostatos de vidrio no me gustan mucho porque se pueden quebrar. Y pues, amigo Óscar, a tu hábitas le voy a dar un 9 de 10. Muy bien. El siguiente hábitas es de Óscar de Pachuca. Vamos a ver lo que nos dice Óscar. Hola, amigos de Tortolandia. Mi nombre es Óscar Aguilar y soy de Pachuca y de algo. Bueno, les voy a enseñar mi hábitat de las tortugas. Cuenta con un foco UVB. Un foco que utilizo para iluminación nada más. Cuenta con su cabeza de poder, la cual alimenta el filtro de cubeta. Yo aquí le puse como zona seca un pedazo de tronco de árbol de manzano. Tiene también una hoja de almendro, la cual utilizo para los taninos del agua. Podemos ver que tiene su calentador de 300 watts con el agua a 29 grados. Y en este hábitat viven dos tortugas pavo real. Aquí está una y hasta allá al fondo está la otra. También vive una tortuga cúter y una hemidora subglobosa o tortuga payaso. Bueno, este es mi hábitat y espero que lo puedan calificar. Gracias. Muy bien, Oscar de Pachuca. Pues me gusta el tronco y el filtro me gusta. También las tortugas me gustan. Lo que no me gusta mucho es que tienes tantas cosas adentro del hábitat que es muy poco el espacio de nado que le estás dando a las tortugas. Yo siento que si quitas como todo eso y solo dejas el tronco y subes el nivel de agua, estaría genial. Entonces, de ahí en más, hay que reparar ese filtro porque se ve todo desbordado. Y los focos que tienes me gustan también. El termostato que tienes de 300 watts que mencionas también se ve chido. Y pues bueno, amigo, por el espacio nada más. Y pues básicamente el espacio. O sea, como te digo, se ve bien tu hábitat, se ven bien tus tortugas. Yo a tu hábitat, de momento, por el espacio que siento que está muy reducido, de nado, le voy a dar de calificación un 8 de 10. Amigos, pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por sus videos. Yo la pasé muy bien aquí calificándolos y diciéndoles los puntos que deben de tomar en cuenta. Yo pienso que ya debería de cambiar estos videos. En vez de reaccionando hábitats, mejor debería llamarles Haciendo Corajes con Sus Hábitats. Comenten si les gustaría que le cambiara de nombre a estos videos, por favor. No, no se crea, Amanda. Pues muchas gracias por sus videos, amigos. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.